Y yo sé que tú eres mala Ayer yo te castigué Y hoy tú quieres más Vamos a bajar la bellaquera Pa' ti yo te lo pongo Cuando tú quieras Yeah Brian Myers Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Y ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Y ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Ella no quiere na' de eso Ella quiere salir a gastar par de pesos Yo siempre la pongo a mamar cuando estamos en el expreso Pa' donde vamos nunca nos ven Bebé tú quieres que te den Yo me voy en percocial Y te voy a dar como Adam le daba a Eva en el Edén Ella quiere cosas caras Ya no se viste de Sara Yo tengo chavo Yo te voy a llevar pa' Cancún y pa' Guadalajara Acabo de dejarse del jevo Y yo acabo de meterle el huevo Desde que se lo puse todos los días me llama Pa' que se lo ponga de nuevo Y yo bordicando Y afuera en el cielo está lloviendo Yo to' arrebatado y explotando las percos Llorándote y viniéndome adentro Baby tú no quieres amor Tú lo que quieres es eso Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Desesperada me llama diciendo que piensa en mí Que no puede olvidar la última vez que le metí ¿Qué le di? Dice que yo soy el único que a ella le hace venir Es un aviso wannabe Por eso me llama Tiene fría la cama Necesita calor Pero tiene un bobo que no le trama Que no te trama Y que lo más chimba que tienes lo tienes pa' mí Hacerlo conmigo se volvió tu hobby Por eso me quieres pa' ti Tú ponla a escoger Y sabe qué hacer Ella prefiere al blaco que sabe comérsela Si se tenga que esconder Porque sé que tú eres mala La última vez te castigue Y ahora quieres más Te estás buscando que te atienda Mando una foto que me encienda Foto que me encienda Foto que me encienda Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Sé que estás llamándome pa' eso Quieres más acción y menos besos Solamente quiere que le den Ella quiere que le den Ni enamorarse ni na' de eso Soy Reiko, el líder Eh, eh, que no se te olvide Brian Myers baby Dímelo Reiko Brian Myers La comunidad Colombia, Puerto Rico Dice Cheston, Cheston, Cheston Ando con Fragua Gios Micky La Censa Montana Javich Que solo quiere que le den Pa' eso Ella no quiere ni enamorarse ni na' de eso Ella sepa que tú me estás llamando Y tú sabes que yo siempre te voy a contestar